Vamos a cambiar completamente de tono informativo porque el gobierno tiene buenas noticias para los salvadoreños, hondureños, nicaragüenses y haitianos amparados por el estatus de protección temporal TPS. El gobierno anunció que ha extendido por 18 meses más la renovación de dicho programa. Pablo Gato nos tiene los detalles desde Washington. El salvadoreño Marlon Sánchez recibió la noticia con obvia alegría. Es importante porque nos da paz, paz para continuar trabajando en Estados Unidos, paz para continuar ayudando a mi familia en El Salvador, paz porque no tengo miedo a la deportación. Esta extensión permitirá a los beneficiarios presentar el formulario I-821 de estatus de protección temporal y el I-765 para autorización de empleo en cualquier momento durante la extensión de 18 meses, declaró el Departamento de Seguridad Nacional. El Salvador ya estaba en su periodo de renovación, lo cual terminaba el 10 de septiembre. Honduras y Nicaragua comenzarán el proceso de renovación muy pronto. Para El Salvador el plazo se extiende al 9 de marzo del 2025, para Honduras al 5 de julio del 2025 y para Nicaragua igual al 5 de julio del 2025. Actualmente hay unas 320.000 personas de esos países bajo el programa del TPS. El TPS es un programa humanitario del gobierno federal. Se otorga a países con guerras civiles, desastres naturales o circunstancias extraordinarias de carácter temporal. Esta extensión ayuda a todos, pero especialmente a los que pasan o han pasado por un mal momento. Perde de trabajo, accidentes, enfermedades personales, escasez de recursos y tiempo adicional les permite poder hacer siempre la solicitud a tiempo sin tener que agregar justificaciones o documentaciones adicionales aún haciéndolo tarde. La renovación les protege de la deportación y les permite seguir trabajando en este país. Una renovación bienvenida, pero los tepesianos dicen que merecen más. Y nosotros 20 años acá en Estados Unidos renovando constantemente el TPS, pero sin tener la oportunidad de una estancia permanente legal, sin el temor de que el siguiente año no sea renovado. Eso es algo que solo puede hacer el Congreso con una ley. En Washington, Pablo Gato, Univisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!